Se desmorona tu juventud, si no sales a la calle a pelearlo Se desmorona toda tu vida, se anda buscando por las esquinas Se desmorona mi corazón, si no tengo tu perdón mi amor Se desmorona la habitadura, se desmorona Afganistán, se desmorona tu cintura Cuando sales a bailar, se desmorona La pobreza, se desmorona Latinoamérica, se desmorona La mentira, esto tiene que cambiar Yeah Desmorona, desmorona, desmorona Se desmorona tu integridad, si no haces algo por remediarlo Se desmorona tu ciudad, si andas por ella desconfiando Se desmorona mi razón, si no me das todo tu amor Se desmorona, la vida entera Se desmorona, la humillación Se desmorona, una patera atrapada en alta mar Se desmorona, el racismo Se desmorona, la hipocresía Se desmorona, el capitalismo Haganjuelo quien da más Se desmorona, la hipocresía Se desmorona, tanto que de eso Se desmorona, el mercado musical ya no sabe que es verdad Y dice Oye, 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 busca, busca Más allá de la mirada, en el alma de los hombres Oye, 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 busca, busca Más allá de las raíces, dentro de cada persona Se desmorona Se desmorona Se desmorona Se desmorona tu camino Si te cruzas con el diablo Se desmorona mi destino Si no lo agarro fuerte con las manos Se desmorona esta canción Si no la bailas se desmorona Se desmorona El racismo Se desmorona La hipocresía Se desmorona El capitalismo Haganjuelo quien da más Se desmorona La pobreza Se desmorona Latinoamérica Se desmorona La mentira Esto tiene que cambiar Se desmorona Lo artificial Se desmorona Tanto con besos Se desmorona El mercado Música Hagan Ok Se desmorona Se desmorona Tu juventud Se desmorona Si no sale a pelearlo Se desmorona Toda tu vida Se desmorona Se anda buscando Se anda buscando Se desmorona Tu integridad Se desmorona 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 Se desmorona